Ahora sí, bueno, 21 a 26, está lindo afuera, está agradable, poca gente, está calmo, es el momento donde la tribuna hace como un silencio, los jugadores le pasan la pelota al que la frena un cachito y dice, para un cacho, venimos jugando muy rápido, ¿la patea el arco? No la patea el arco, la va a amasijar un poquito, va a pensar, porque el que tiene la pelota ahora es el señor, el caballero Álvaro Urrutia. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andan queridos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, hermanito, muy bien. Bueno, me puse a prepararme una clase, esas casualidades, viste, de que armás la clase, los manuales, que vienen todos prefijados, en una parte detallaba de la Segunda Guerra Mundial, las guerras que se dieron en el Pacífico, el eje, los aliados de Hitler, de Mussolini, en lo que era el Asia, era del Imperio Japonés, el Imperio Nipón. Y en un momento comienza a ser derrotado, sobre todo por las fuerzas navales y de aviación de Estados Unidos, y el emperador, viendo que cada vez que mandaba aviones y portaaviones eran derrotados, en un gesto de desesperación, piensa una nueva estrategia, que fueron los kamikazes, que entrenó a una centenar de pilotos, para que, como ya perdían los aviones y los derrotados, dice, bueno, que los aviones estrellen sobre las fuerzas navales de los aliados. Esa estrategia fue una desesperación del emperador, de que estaba perdiendo la guerra. No tuvo gran éxito. La guerra fue derrotado, punto por punto, en las distintas batallas iba siendo derrotado, pero algo que generaron los kamikazes en el ejército aliado era el ver que el Imperio Japonés, y sobre todo el ejército japonés, estaba dispuesto a todo. Tenía gente dispuesta a morirse en esa batalla. Fue derrotado, imaginemos en ese momento, el Imperio Japonés dominó a China, y gran parte del Oriente lejano. Los aliados lo fueron derrotando, pero ese gesto de los kamikazes, lo que generó en los aliados fue el terror a pisar el suelo japonés. Los Estados Unidos, ante esa barbarie de alguien que se inmole por una causa, racionalmente decidieron tirar una bomba. Que fue dos bombas, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y así derrotaron a lo que era el Imperio Japonés. Esto que me encontré de vuelta a las lecturas, que lo comenzás a refrescar, de repente mirando la tele, pensaba en sectores opositores a este gobierno y opositores a otros gobiernos, si no aplican la misma lógica, si no tienen un ejército de kamikazes, que después lo ves, la misma persona que fue a marchar, a decir que había que, terraplanista, antivacuna, que fue a marchar, se enferma, y hasta puede llegar a morir. Lo pensé mucho en esto de qué sucede cuando el adversario plantea una lucha en estos términos. De que no le importa la vida de los propios, que los envía hacia un suicidio seguro con un fin político. Cuando veíamos las marchas anticorrentenas, todos nos asombramos de ver a gente con bastón, gente, bueno, que están en zona de riesgo, además de los que no están y llegan a su casa y pueden contagiar a un familiar. ¿Qué se hace en estos momentos? O sea, Estados Unidos lo resolvió de una manera que fue tirar una bomba a Hiroshima. claramente es un síntoma de la debilidad de un sector que se opone al gobierno, pero con una capacidad de daño y de terror increíble. Yo no quiero estar en la piel de Alberto y hasta digo de Larreta. ¿Qué pasa con un sector que se te opone y que dice voy a ir, voy a mandar a mi gente aunque se enferme, aunque desparrame el virus, aunque se ature los hospitales, porque me opongo y si se mueren mando otro, mando otro grupo. No voy a cesar con esto. No sé qué solución política puede haber a una confrontación en estos términos. No sé qué punto de fuga, de diálogo puede crearse con el que está dispuesto a morir. Porque por más de que no crean la cuarentena, yo siempre pienso, voy a la casa de un amigo y tiene un Rottweiler y alguien me dice tenés cuidado porque muerde. No me acerco. No me acerco al Rottweiler. Ni hablar si hay nenes, alejo a todos. Sin embargo, acá hay todo el mundo está diciendo, hay ejemplos que dicen no se junten porque te podés contagiar, no se junten porque no va a haber más camas y el negacionismo, ese reflejo psicológico permite, o sea, hace que gente vaya hacia ese hacia esa catástrofe ciega, pero también hay una, hay un plan político detrás de eso. Bueno, pero, pero, hago una analogía, por ejemplo, el pucho, lo mismo, o sea, vos te compras una taza de cigarrillo y ves un nene chiquitito que pesa un gramo y te dice tu hijo puede nacer así, va, y sin embargo, digamos, a ver, pienso, la pulsión de muerte del ser humano, hay también una carga porque digo, nosotros somos seres biopsicos sociales y ecológicos, o sea, somos una constitución de todas esas variantes. Y pienso, en la cantidad de humanos con pulsión de muerte, digo, esto también se pone en juego en este, en este, en este, en este, claro, la diferencia es que en ese caso sería individual, ¿qué pasa cuando es colectivo? Sí. Cuando es parte de un proyecto político. Claro. Es una defensa. Y yo les tengo más miedo a esta gente, a los antipuarentenas, porque si, lo tengo que comparar con los soldados heroicos que se inmolaban, tenían una bandera por la que daban la vida, pero tenían una bandera y tenían un objetivo y un norte. Acá, lo peligroso para mí, ¿no?, de estas personas es que no tienen una bandera, solamente es el negacionismo. Y cuando se lucha contra gente que no tiene banderas y que no tiene causas, y que la única causa es derrumbar los derechos de los demás y de las demás y los objetivos de los otros, es mucho más peligroso, porque ni siquiera defienden una bandera. A mí me gustaría escuchar algunos conceptos firmes, algunas ideologías concretas, con las cuales uno también pueda debatir y discutir, pero ni siquiera se puede llegar a buenos términos, porque no existen. Entonces, estamos ante un adversario que es muy etéreo, se desarma con nada, por lo tanto, el ataque puede ser por cualquier frente, porque la ignorancia hace eso, ¿no?, te revienta por cualquier lado. Yo, quería agregar algo, vos sabés que hiciste una analogía, Álvaro, que me llevó a una lectura, yo estoy leyendo bastante sobre ética y bioética médica en un momento como este, y hay una discusión intramedicina que es cuánto tiene que cuidarse el cuidador para no contagiarse en un momento como este, tan, tan, este, tan anómalo, ¿no? Ustedes saben que el cerebro ante un paro cardíaco vive seis minutos, entonces el debate intramédico es cuánto tarda el equipo de salud en protegerse del tipo que van a reanimar. Imagínense que antes una persona se desplomaba en la calle y lo primero que se hacía es respiración boca a boca y masajes torácicos. Bueno, hoy no es así. Entonces leí un artículo que lo fui a buscar, por eso estaba mirando el celular, que se llama La COVID-19 nos ha movido los cimientos y justo usa la misma analogía que usaste vos, Álvaro, desde otro lugar, pero es muy interesante porque esa analogía nos lleva a pensar probablemente todo esto que nos pone en algún lugar blanco o negro, ¿no? Dice los pilotos de avión de combate durante la Segunda Guerra se diferenciaron por las tan distintas reacciones según el bando. Los norteamericanos entendían al piloto como vital y lo protegían por sobre las máquinas que ante situaciones límites optaban por la eyección. Por el otro lado, los japoneses a través de actitudes suicidas se estrellaban junto a sus aviones contra sensibles objetivos del enemigo. Esta analogía quizás pueda llevarse a la medicina hoy en día. Mirá que interesante como una misma analogía nos pone en varios lugares del mismo problema, ¿no? Me afectó mucho en cuanto a alguien que piensa lo político cuando ves que los líderes políticos defienden esa posición saben que se van a contagiar porque de hecho se contagiaron. Lo escuché a Sebrelli por ejemplo un pensador filósofo devenido no sé qué alguien que con noventa y pico de años fue a las marchas por la libertad terminó internado pero nadie hizo una marcha para liberar a Sebrelli del hospital. No. Estaba privado de libertad en un hospital internado. O sea pero como esa persona está dispuesta en mi casa está dispuesto por un posicionamiento político a inmolarse pienso en Brandoni Burli y la cantidad de gente sin nombre que no los conocemos y además pensemos en el daño o sea Estados Unidos decidió no invadir Japón qué cosas están decidiendo los gobiernos provinciales municipales nacionales ante este grupo de kamikazes cuánta flexibilización se hace como respuesta al terror de esos sectores porque lo que le están diciendo es que no tenemos ningún problema en generar un contagio masivo sí claramente piensen que agregando a lo que decís el gobierno municipal salió a multar para poder recaudar autos multar autos que no contagian en el medio de una pandemia cuando hay gente sin barbijo que contagia o sea es una cosa media si vos lo lo escribís es como disparatado sí sí no te dan los números claro y a su vez como hay hay un sector que se sacrifica que hay un holocausto acá el sector de la salud sanitario trabajadores de la salud bueno la situación es esta que se mueran los que se tengan que morir los médicos que hagan hay un sector al que se está sacrificando que no se va a reponer nunca más vos Pablo sabrás más alguien se muere no lo vas a reponer en un año en dos años de ese lugar que ocupaba la persona más allá de la vida pensaba en esa en esa verdadera grieta que no que no hay ahí peronista antiperonista no hay nada hay alguien dispuesto a morir y hay un sector político que está dispuesto a sacrificar como el emperador japonés mandar en la aviación a que se estrellen contra barcos con tal de defender algunas posiciones tiene algo de desesperación tiene algo de derrota pero en el medio también las derrotas nuestras son muy importantes en cuanto a las muertes en cuanto al quiebre de una política de cuarentena y que a su vez es un sector con el que no podremos dialogar claro no se puede construir pensamiento ese es el tema y no tenemos la maldad de Estados Unidos de tirar una bomba claro lo pensaba no tengo ninguna solución pero era lo que me despertaba es lo que me genera cuando veo alguien sin el barbijo ni hablar las marchas una impotencia estoy transmitiendo no sé si es un pensamiento es como qué se puede decir a eso todos estamos amenazados todos tenemos un amigo ante cuarentena que quiere venir a nuestra casa con una botella de vino y hacer un asado y no usar barbijo y poco más darnos un pico cuando entra bueno yo creo que también es un buen momento igual para no juzgar un montón de cosas digamos porque a ver pienso está bueno pero tampoco hay que construir una anticuarentena en un lugar siempre político digamos en el sentido de pensando en Alberto ni en nada a veces muchas veces hay gente que es muy realmente sanguínea y que siente es como la cantidad de gente que se ha contagiado con sus parejas de no sé HIV porque los dos tomar la decisión de que bueno no nos vamos a cuidar porque nosotros no se ha dicho por Fernando Peña digo pensando en en este acto de de contagio no lo dividiría entre kinerismo antikinerismo pero no hay un sistema que tiene una heterogeneidad de gente hay no sé pienso hasta las fuerzas policiales hay gente que piensa de todas las formas y están todos expuestos o sea sintiendo el sentimiento porque todos lo tenemos de la gana de juntarnos de comer un asado que cada vez parece que se pospone más y que lo lo necesitamos casi como el aire pero lo que lo que lo que veo es que hay un cuerpo hay un sistema orgánico político que está detrás no de todos pero sí de la mayoría como se empieza a fagocitar y hablar en los medios de determinado tema como que ya está la cuarentena y todos salimos y todos nos exponemos pero lo que más me preocupa son los lo que actúan orgánicamente de forma política deliberada de ir a una marcha bueno yo pienso que tiene que ver con eso o tiene que ver con esto con hacer una reunión de 30 personas ¿no? o sea yo creo que tiene que ver con lo obsceno le tenemos que dar el lugar a lo pasional en esta historia también y a esas ganas de ver a tu viejo y que no te lo aguantaste y decidiste que querés abrazarlo porque no sé tenés miedo que se muera y fuiste y lo abrazaste y comiste un asado porque no sé pero esa esa es como otra historia esa opera desde los objetivos ahora ¿qué pasa cuando hay una razón política que busca eso que busca desarmarlo y cuando pone enjaque la libertad o sea que a ver como si realmente no tuviéramos libertad pero de vuelta repito el argumento nadie fue a pedir la libertad de Cebrelli que estaba internado uno de nosotros si nos internan para algo vamos a decir que estamos presos bueno ahora tenemos una pandemia que implica que hay un cuerpo social enfermo la libertad individual de Cebrelli no la reclamó nadie cualquiera de nosotros que estuvimos internados no nos sentimos presos alguien nos estaba cuidando curando sin embargo cuando eso se fue al colectivo se lo toma como un ataque a la libertad Burling si está internada está presa está privada de la libertad si por lo menos hace endeble el cuestionamiento inicial claro por eso te digo no lo sostienen es muy difícil pero contra 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 algo que no se sostiene o sea no lo sostienen ni ellos ni ellas mismos entonces es muy difícil hay un discurso que no es del negacionismo puro entonces y ahora justo que Marian decía ponen en jaque me imaginaba esto también no son los peones no deciden tampoco siguen órdenes y los peones son los que arriesgan la vida para que no maten al rey no o las fichas importantes pero tienen que saberse que son peones yo me imaginaba esto que dice también Álvaro es una fotografía de alguien diciendo quiero mi libertad quiero consumir y es déjenme volver a la prisión del capitalismo quiero consumir totalmente entonces es como es un mal entendimiento de la libertad ¿viste? eso es bueno nos quedamos pensando me gusta me gusta me gusta esta idea de que podamos quedarnos pensando pero no somos nosotros los que vamos a salir a tirar las bombas no jamás eso eso es la libertadora y los norteamericanos claro por eso sí no pero tengamos cuidado porque yo creo que estas actitudes estas marchas estas decisiones las piensan algunas pero mandan a ejecutar las otras y son los que se están arriesgando son los kamikazes muchas veces sin saberlo sin saberlo que están poniendo en riesgo todo el tejido social soldadito el soldadito de la guerra sí héroes de nada eres de nada porque los verdaderos héroes y heroínas están en los en los servicios sanitarios en los servicios de de emergencia y ahí no no creo que sean por eso digo que esa bandera yo tengo un hermano yo tengo un hermano que está en roca que están viviendo una situación extrema pero extrema cada vez que hablo por teléfono con él me dice estoy vestido ¿no? de como con esas cosas infladas que ahora no me sabe la palabra y me dijo yo no estudié para esto estoy estoy muy frustrado no estudié para esto es lo peor que viví en mi vida jamás creí que podía vivir algo así como lo que estoy viendo el pasón por el coronavirus su pareja también digo bueno también un poco de humildad bueno acá digo se pone en jaque también un poco también hasta lo religioso porque un virus es como un dios tiene como una cosa de invisibilidad ¿por qué cuestionamos digamos ¿por qué nos enojamos tanto con los que cuestionamos a dios y no hay que enojarse con el que cuestiona al virus que es invisible también y es como son parecidos obran parecidos a vos te agarra el otro no ¿no? tienen como shapes parecidos formas de obrar lo que pasa que el virus no podemos discutir que sea real está matando gente claro bueno claro bueno pero dios también eh dios también es cierto dios también claro con asado todo no me vengas bueno marian albarito pablo nos quedamos pensando quedan 12 minutos para las 22 justo el loco los locos ¿de qué lado? a ver el loco que se cuida el loco que sale y se arriesga yo soy del loco que se cuida 22 horas 12 minutos para las 22 nos despedimos con Álvaro que pasa la pelota ahora la pisó la amasó miró el arco y se acerca picando para dar el tiro de gol al chino de Black Bear que viene después de la música adiós